¡Hola! Yo soy Quetzal y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video que les debía desde hace bastante tiempo, pues es un dibujo que hice hace un par de meses. Como seguramente ya vieron en el título, el animal que vamos a dibujar hoy es el Casual, una de las aves más grandes y peligrosas del planeta, pero también de las más majestuosas. Y la técnica que voy a usar hoy son los Jesus Pastel. Y antes que nada, no olviden suscribirse para ver más contenido. Así que ¡vamos con el dibujo! Como pueden ver, aquí ya tenía mi boceto listo, que por cierto, si quieren que les muestre cómo es que hago los bocetos, déjenmelo aquí abajo en comentarios. Comencé con una base de colores café, café oscuro, blanco y un poquito de verde. Sobre eso iba a poner después todos los detalles, pero por supuesto primero tenía que irlos difuminando. Es muy importante recordar que cuando se trabaja con pasteles, hay que tener mucha paciencia. Ya que si no, uno podría estropear lo que lleva. A medida que iba avanzando, iba poniendo capa tras capa tras capa. De esa manera, el dibujo iba adquiriendo volumen. Para este dibujo, usé los pasteles tanto en su forma de barra, como en su forma de lápiz. Las barras las usaba por poner una capa más grande, mientras que los lápices los usaba para hacer los pequeños detallitos. En esta parte no se grabó, pero para el pico hice lo mismo que con la cresta. Puse primero una capa con los colores gris, negro y blanco, y con un toquecito de amarillo. Y sobre eso, luego fui poniendo los detalles. Como pueden ver, volví a usar mis lápices de pastel, ya que con ellos puedo hacer unas líneas más delgadas. También usé un color café normal, y ese lo usé para delimitar la parte en la que iba a pintar después. Y luego puse la base de café, negro y amarillo. Después continué con la parte de la cabeza, usando colores azules, azul claro y amarillo. Los difuminé, y luego fui poniendo unos pequeños detallitos. Recuerden que los pasteles se van construyendo de poco a poco. La parte del ojo es muy importante, porque en cierta forma es lo que le da vida al dibujo. Como aquí quería tener mucho cuidado con los detalles, usé los lápices pastel. Tanto para el ojo, como para la parte que la rodea. Me acabo de dar cuenta que llevo un rato dibujando al casuario, pero aún no les he hablado casi nada de él. Pues bueno, ahí va. Los casuarios son las segundas aves más grandes del mundo, solo detrás del avestruz. Viven en los bosques tropicales de Nueva Guinea y del norte de Australia. Y al igual que el avestruz, son aves que no pueden volar, pero que sí pueden correr a velocidades increíbles, de hasta 50 kilómetros por hora. Además, los casuarios están considerados como una de las aves más peligrosas del mundo. Cuentan con patas muy poderosas y con garras muy afiladas. Aunque normalmente son aves muy tímidas, y no van a atacar a menos que se les provoque. Cuando estaba en la primaria, me dejaron ir a visitar a una reserva de aves conocida como El Nido, que está en Iztapaluca en el Estado de México. Fue en ese lugar donde conocí el casuario, y realmente me dejó impresionado desde la primera vez que lo vi. Y con ese recuerdo en mente, fue que quise hacer este dibujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A estas alturas, el dibujo está ya casi terminado. Como seguramente se dieron cuenta, para la parte del cuello seguiría el mismo proceso que en el resto del dibujo. Es decir, poner los colores base, y luego hacer los detalles. La verdad, a esta altura, me está gustando mucho cómo va quedando el dibujo. Si también te gusta, no olvides dejar tu like y suscribirte. Aquí ya estamos en la parte final del dibujo. Estoy poniendo la base del color para las plumas, y del color para el cuello. La verdad pensé que me había equivocado, porque sentía que el color café está muy oscuro, y como que de repente no podía darle luz. Pero lo bueno es que al final resultó bien. Lo que sigue es la parte del cuerpo, y aquí tuve de nuevo un problema con la cámara. Lo bueno es que al final pude grabar cómo es que quedó el dibujo. Puse de nuevo la base con el color negro, y al final con el blanco le fui dando las luces para que se vieran las plumas. Y al final, así fue como quedó el dibujo. Me encantó cómo quedaron los ojos, fue mi parte favorita. Pero quiero saber ustedes qué opinan. Así que díganmelo aquí abajo en comentarios, y déjenme su like si es que les gustó. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir y enterarse de cuando voy subiendo videos. Así que hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!